No mames raza, hay una promo en el Oxxo, donde si llevas una p*** Donde es grande Oye, mames, te cuchira, te cuchira, te cuchira, te cuchira, te cuchira Ya ves, viví, esas si son ofertas El gobierno, quédate en casa He dicho, caso cerrado El wey que no tiene casa No tengo nada, pinche gobierno, p*** No tengo nada de ti Y como les decía alumnos, la tarea de hoy es No, 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 estoy viendo doble Estoy viendo doble ¿Estás diciendo que existe un multiverso? Amor, ¿por qué no sales con tus amigos? ¿Por qué de negro? ¿Por qué las perlas? ¿Por qué eres amarilla? ¿Por qué lo que sea? No manches, está todo cerrado por el coronavirus Pues sí wey, no mames Ah bueno, luego no digas que no te dejo salir Su nivel de toxicidad Es de 7000 Y ahora es de 8000 Y sigue subiendo ¿Por qué estoy engordando? Si siempre como nutritivo ¿Pan? ¿Bombi? ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¿O te agarras a mergazos con tu compañero otaku? Y lo tú vas a dar Gracias, muchísimas gracias Doy clases los jueves, no cobro mucho Booth se levanta y dice Oh my God Y le das otro putazo para acá Y decía mi esposa que mi traje nunca tendría utilidad Él me dijo que tú lo mataste No Yo soy tu padre Mi título universitario Yo a punto de acabar la universidad 2020 Yo cada vez que siento que me duele la garganta El men que se sabe los nombres de los conserjes Toda persona que esté en la calle Será penetrada Me muero ¿Qué mala palabra elegiste? El demonio de mi cuarto A las 3 am transmitiendo en vivo el susto que me va a dar ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Mientras tanto Aprende a tus héroes Que agradable sujeto Sonic Ya se echó a perder Yo Ver tantas noticias me tiene todo asustado Voy a ver Netflix un rato Claro, pep Piensa Claro Hay que actuar con inteligencia, muchachos Claro Ese verga es mi ídolo a la verga Netflix Serie Dark Soy uno de los pocos sobrevivientes del apocalipsis del 27 de junio del 2020 ¡Hala! Tengo miedo No, no Hasta aquí llegamos Estaba escrito, chicos Estaba escrito Los docentes después de subir un PDF Y cinco tareas a la plataforma Bien Bien Ya cumplí mi misión aquí ¿De qué misión está hablando? A usted no hizo nada Ah, no Noticia Anuncian que producción de cerveza pararía por COVID-19 Cuando el profe que no sabe ni prender el proyector de la clase hace la transmisión en vivo ¿Ya estás grabando? ¿La sandalia perfecta no existe? El coronavirus en mayo Hasta aquí llegamos, chicos ¡Corre, perra, corre! Y en otras noticias Mad Bunny se viste de mujer Huevo Cada año perdemos un par de huevos Así es la naturaleza Hoy andamos bien noticiosos, chicos Bien noticiosos Músicos que se vistieron de mujer antes de Bad Bunny Siempre creí que era una cebra única ¡Somos únicas! El coronavirus reduciendo la contaminación del planeta Al fin descansaré Y veré el amanecer de un universo agradecido Chef y cocineros Acepto críticas ¡Oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡No, no! ¡Está chido, está chido! Yo le doy un 10 Yo le doy un 10 ¿Te pareces a Michael Jackson? No, aguanta ¿Estás diciendo que existe un multiverso? Amor Y amor Luis, perdóname por herirte el corazón A veces no controlo mis emociones Dime, ¿dónde estás? Quiero ir a verte Estoy en el hospital central No solo me heriste el corazón También me perforaste el pulmón con el cuchillo Esta perra está loca Perdóname, sí No volverá a pasar Acabas de leer lo que te escribí Me enviaste a un hospital Está totalmente fuera de control Sí, ya sé, bebé Tampoco hagas un drama Todas las parejas pelean Tengo razón Pero tienes razón Cuando termino mi mascarilla casera Que hice con dos pedazos de papel toalla Esta porquería se va a romper Coronavirus existe Yo soy inevitable Compañías de papel higiénico El mundo se consume en dinero El dinero, 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 dinero Aprende algo, dinero Cada vez que sale última hora en las noticias Y en otras noticias Después de 30 años El osito bimbo dice adiós Ya basta, Freezer Aguanta aquí Había un gallo que me despertaba a las 5 am Había Si adivinas que animal es Te doy un beso Chicos ya ganamos Ya ganamos Ya Bien jugado Bien jugado Llevo mucho tiempo esperando esto Es una mosca Se nota Buen intento paposo No me gustan los hombres que aún viven con mamá He dicho Caso cerrado Se tenía que decir y se dijo Pero si te gustan los que viven con su esposa Tengo razón Pero tienes razón Yo haciéndome el dormido en la madrugada Cuando mi mamá abre la puerta de mi cuarto Mi mamá Este pendejo Este pendejo Dijo Ve por las tortillas No puedo Estoy en mi clase en línea ¿Te revelas? No, no ¿Te revelas contra Elmo? Ponle pause Yo El profe Cuando inicia un nuevo mes del 2020 Así que Ah, veremos que sucede Estoy un poco nervioso Su nueva tarea va a ser ver Nemo Y me hace un resumen De acuerdo, maestra Adóptame, maestra Puede adoptarme No, chicos Disculpen Tengo un hijo travieso El hijo de la profe Estoy tremendo Soy muy loco Soy tremendo Soy un pinche loco, cabrón No mames Yo en la vida soy ese niño Aguanta ¿Qué? ¿Qué niño? ¿Qué estás hablando? ¿Qué me estás diciendo? Allá No, vay No Qué divertido es ese hijo Amigos Quédense en casa Así como cuando los invité a mi cumpleaños Y nadie fue Ala, qué suave Se pasó de soledad Mi jefa Nomás no te vayas a tratar pendejadas Yo Ese es el símbolo pi Pi Eh ¿Qué está? Get a cop down He just can't handle anymore Do it again Do it again Bad Bunny disfrazado de mujer Takesa, bro Josh disfrazado de mujer Aguanta ¿Estás diciendo que existe un multiverso? Tres, 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 tres ¡Suscríbete!